Los magos que llegaron a Belén Anunciaron la llegada del Mesías Y nosotros con alegría La anunciamos hoy también Los magos que llegaron a Belén Anunciaron la llegada del Mesías Y nosotros con alegría La anunciamos hoy también De tierra lejana venimos a verte Nos sirve de guía la estrella de oriente Oh brillante estrella Anunciaron la luz que hasta ahora Por el regalo Para entrar sus bienes Oh brillante estrella Que anunciaron la luz que hasta ahora Perfume con alas Que subió hasta el cielo Oh brillante estrella Que anunciaron la luz que hasta ahora Los magos que hasta ahora Que anunciaron la luz que hasta ahora ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!